Muy buenos días, muy bienvenidos. Se encuentra presente en esta oportunidad la honorable diputada de la República, la señora Sandra Amar, el presidente del Consejo Regional, señor Alejandro Kuzanovic Lucevir, los consejeros y consejeras regionales representantes de las cuatro provincias de nuestra región, y el equipo administrativo de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Regional. En conformidad a la letra P del artículo 6º bis del Reglamento Interno del Consejo Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, el presidente del Consejo Regional ha convocado una sesión solemne en conmemoración del Día de la Región, fecha establecida como efeméride regional en conformidad al artículo 9º del Reglamento de Símbolos Expresivos de Identidad Regional. Único reglamentemente vigente en nuestra región. Cabe recordar que por mandato institucional legal, el Consejo Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena es el máximo órgano administrativo pluripersonal de la región, y que tiene por finalidad hacer efectiva la participación de la comunidad regional, para lo cual posee facultades normativas, resolutivas y fiscalizadoras, que en conjunto con la señora Intendente Regional, en su calidad de órgano ejecutivo, conforman el Gobierno Regional, institución en la que radica la Administración Superior de la Región. El presidente del Consejo Regional procederá a abrir la presente sesión solemne en conmemoración del Día de la Región. ¡Gracias! 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 Señales, unas palabras iniciales a esta ceremonia solemne. Adelante, presidente, por favor. Gracias, honorable diputada doña Sandra Amar, estimados colegas, consejeros, consejeras regionales, señoras y señores presentes en esta mañana. Para mí es un verdadero honor como consejero y magallánico recibir esta memorable sesión en este día tan especial. Ya que un 21 de octubre 20, Fernando de Magallanes ingresaba con cuatro asignados por estas aguas del estrecho que denominaron de todos los santos o de los patagones y que hoy lleva su nombre. Explorando por primera vez estas tierras un día como hoy, hace 500 años, en lo que ha sido denominado por los estudiosos como la epopeya más grande de la historia, el descubrimiento del estrecho de Magallanes, el cruce del océano Pacífico y la primera circunvalación al planeta enorme de Magallanes y su gente, nace Chile, nuestra querida región. Como lo señala muy bien nuestro historial de las aventuras más gigantes de la comuna de San Gregorio, a pocos metros del estrecho de Magallanes, primer lugar donde Joao Carvalho, tripulante de la expresión de Magallanes, puso pie en nuestras tierras en un día como hoy, hace 500 años. El viaje de Magallanes por estas aguas australes generó los primeros contactos con los pueblos originarios, como los Aoniquén o Tehué, que por su altura tienen el origen al nombre Patagón, en relación a un gigante de las novelas de la época. En los 38 días de incansable lucha que duró el cruce de estas aguas, se generaron los nombres que tanto utilizamos hoy, como son Tierra del Fuego, Océano Pacífico, lo que denota la vinculación de estas tierras con la epopeya de Magallanes. Hace 500 años, el paso del explorador Fernando de Magallanes por nuestras aguas y tierras australes da vida la fecha memorable del nacimiento de Chile y de nuestra querida región de Magallanes para la historia del mundo. ¡Viva Magallanes! ¡Viva Chile! Gracias, presidente. Responde ahora que el director regional representante de la provincia de Magallanes, Ramón Lobo Vázquez, diría al presente el discurso oficial en representación de los que representan. Adelante. Hoy nos hemos reunido como gobierno regional a conmemorar el día de este especial y hermoso territorio, celebrado y motivado por la hazaña de Magallanes en su paso por lo que hoy es esta región. Un día que se hunden las raíces de la historia originaria de nuestra patria. Hoy ya son 500 años del paso de Magallanes por estos parajes, buscando unir el viejo continente con las tierras de las especies. Su paso y la toponía hacen ingresar en la historia europea estas tierras desconocidas y misteriosas, de leyendas y de mitos que motivan viajes y aventuras de otros navegantes después. Una historia que transcurre lenta y que no influye en el tranquilo de venir de los pueblos originarios que ocuparon, usaron y preservaron este territorio para el futuro, en armonía con el medio ambiente y con respeto a los espacios de los otros. Este vasto territorio lo ocuparon muy pocos y hubo siempre espacio para muchos. Chile, recién más de 300 años después de este paso, ocupa el territorio y lo anexa reclamando su administración y jurisdicción. La respuesta de la República es y ha sido siempre así, tardía, escasa, poco oportuna y con una mirada centralista que no respeta la idiosincrasia del que vive y hace historia en esta tierra. Como magallánicos, nos hemos quejado desde siempre por esa mirada paternalista y que nos deja espacio al territorio para su desarrollo y progreso. Sabemos que la escasa población, el 1% del país, hace que ese sea nuestro peso en las políticas nacionales, o sea, ninguno. Por eso se han dado el lujo de imponer y regir desde la capital, sin importar las decisiones u opiniones locales. Con envidia, vemos a nuestros hermanos del otro lado del alambre. Ellos, con una mirada totalmente distinta del desarrollo territorial, progresan, avanzan y se instalan en los circuitos mundiales de turismo local y turismo antártico. Mientras el progreso en las mismas áreas de nuestra región avanzan cancinamente y a ratos con una demora y partimonia que es incomprensible para el habitante local. De esa falta de respuestas oportunas y proporcional a la demanda, ha sabido las luchas y protestas en Magallanes desde siempre. Siempre pedimos y pediremos más. Esta región y este territorio puede más. Si se desarrolla en Magallanes, Chile se desarrolla también. No es solo en extracción de recursos o en turismo o en áreas protegidas. Son muchos los aportes que la región puede hacer al progreso del país. Sin embargo, somos demasiados ignorados por el nivel central que nunca ha solicitado invertir más en Magallanes. Para ellos, pese a nuestro potencial, solo somos un 1% de la población. La ocupación del territorio no fue pacífica, ni con los pueblos originarios, ni con las especies que la habitaban, menos con el medio ambiente. Sigue siendo una deuda pendiente en una región prístina y aún con áreas impolutas que tenemos el imperativo de mantener para nuestros hijos y nietos. Se puede compatibilizar desarrollo, progreso y cuidado del medio ambiente. Eso lo sabemos, pero también lo exigimos y cautelamos. Somos responsables del territorio que hoy nos toca ocupar, pero también cuidar y preservar. Nuestras esperanzas y anhelos no bastan. Nuestra historia de desarrollo ha requerido y requerirá de leyes a favor de la región o de aportes sustanciales desde el nivel central. El rédito es mayor a la inversión. Ha sido mayor antes y ahora. Eso no se entiende ni se comprende por gobiernos cortoplacistas que buscan rédito inmediato. Apostar por Magallanes y su desarrollo es apostar por futuro, que obviamente va más allá de un periodo presidencial. En nuestra historia, los saltos en desarrollo se dieron con el Puerto Libre, con Zona Franca, con la Ley Lorca y la Corporación de Magallanes, como ejemplos recientes. Pero en los últimos años, el plan de Zonas Extrema es de un hito aún no dimensionado porque falta y se necesita continuar en su desarrollo y ejecución. Su implementación duplicó el presupuesto regional y eso se notó y es perceptible por la comunidad. Por eso, no nos cansaremos de exigir su continuidad y mantención en este territorio, muy variados y diversos. En eso, el Consejo Regional, en sus distintas etapas, ha sido pertinaz y persistente. Ha trabajado siempre por buscar el desarrollo regional, no solo cemento o infraestructura, también y es central el bienestar de sus habitantes con tan diversas y variadas necesidades. Ciertamente, las necesidades en salud y vivienda bastarían para ocupar todo el presupuesto regional. Por eso, para avanzar en otras áreas, son necesarios los convenios que aseguren tanto la inversión regional como la inversión nacional en forma proporcional. Se ha hecho demasiado frecuente que solo el financiamiento regional permita que ministerios y servicios cumplan su rol en la región, incluso sin reconocerlo y haciendo como gestión propia lo logrado. Eso, como Consejo Regional, no lo vamos a seguir avalando. Quien no venga con aportes o recursos para implementar acciones locales no será prioritario en la gestión de los recursos regionales por este Consejo. Por eso, a quienes formulan proyectos y programas, mejor que los piense y actúen en concordancia a este principio. Ya como Consejo lo hemos expresado en diversas ocasiones antes, este es el momento de recordarle y darle el sello a este actual Consejo Regional, heredero también de su historia. Otra área que percibimos como falente es la que involucra el desarrollo humano en sus distintas asociaciones. Tengan un foco en la realidad regional. Por el nivel de envejecimiento en Magallanes, debería haber focalización de la educación en temas de envejecimiento y vejez satisfactoria y exitosa. Deben ser centrales en los procesos educativos regionales, que no sea solo historia, sino apostar al futuro. El desarrollo de aprendizajes colectivos y personales en temas de estilos de vida saludables, tanto en lo físico como en salud mental, son centrales ante el perfil epidemiológico adverso de nuestra población. Vivir y envejecer adecuadamente debe ser central en los procesos educativos a toda edad. Son necesarios en una sociedad que envejece y va requiriendo adecuaciones que no podemos esperar que lleguen como política pública a la región desde la capital. Vivir en Magallanes tiene sus ventajas, pero también muchas consecuencias que deben atenuarse con políticas de promoción que mejoren las condiciones de vida y desarrollo humano. Independiente del lugar en que vivas en la región, debes prepararte para un mejor bienestar futuro. Eso se construye, no se decreta. Por eso la preocupación por el habitante regional es central. No es un número, no es lo que produce, no es lo que gasta, no es un bien en sí. Es capital humano que hace grande esta región. Si el habitante se desarrolla y progresa, la región gana. Es la forma más persistente de generar desarrollo regional. Una tarea para todos los gobiernos, para toda la región, por lo cual debemos trabajar con las municipalidades y gobiernos comunales en propiciar desarrollo, respetando las decisiones locales y apoyando la necesaria diferenciación y potenciamiento de cada asentamiento humano en la región. Todos merecen más y mejor desarrollo. Invertir en el bienestar y progreso de sus habitantes. Hoy, más necesario y pertinente con los estragos de la pandemia en el modelo de desarrollo productivo regional. Una larga tarea para el gobierno regional, que debiera tener la capacidad de poder adaptar o crear nuevas políticas regionales. Esperamos que la elección del gobernador regional ayude y sirva en esta línea, con la necesaria entrega de competencias y presupuestos para llevar a cabo en la región esta transformación y que tenga impacto y sea duradero como política pública. Es necesario así que pronto haya autonomía regional. Descentralización de las decisiones es el pilar de una nueva relación entre el país y esta región. El desarrollo de Magallanes debe ir de la mano con el desarrollo de sus habitantes, propiciado por políticas diferenciadas y pertinentes a las realidades locales. Esto nunca ha sido más evidente que en esta pandemia, por ejemplo. ¿Cómo nos hemos comportado distinto al resto del país? Partimos antes. Antes, visualizamos escenarios que se avecinaban a decir que lo que ocurría en la región era distinto y, por tanto, era necesario buscar otras estrategias para poder cambiar el curso de la pandemia. No somos porfiados, necesitamos retos o llamados de atención. Necesitamos que nos hablen magallánico para entender el mensaje. Deben hablarnos actores regionales relevantes y cercanos para que el mensaje sea comprensible a todos. Somos y seremos distintos. Lo sabemos desde que nacemos o desde que la región nos adopta. Vivir acá es distinto y diferente al resto del país. Enhorabuena. Eso crea identidad, diferencia, orgullo por lo nuestro. Simplemente es demostrar que podemos vivir enfrentando condiciones adversas y distintas. Más distinta aún en los distintos territorios que componen la región. Todos orgullosos de construir historia y futuro con el esfuerzo diario. Eso nos parecemos más a la tripulación de los barcos de Magallanes que al insigne navegante. Distintos, anónimos ante la historia, pero que sin ellos, sin esfuerzo, la travesía y su paso por la región no habría sido posible. Ellos dudaron, temieron, se amotinaron, lucharon y finalmente vencieron y obtuvieron la recompensa a sus esfuerzos. Pero nadie más que sus familias los recordaron y valoraron. Sus nombres no entraron a la historia. Siempre mezquina con los grandes esfuerzos del habitante común y más proclive a las grandes gestas o aventuras personales. La historia no la hacen personajes, sino pueblos que se comprometen por una lucha y un esfuerzo común. Que no pierden identidad, sino que la buscan y atesoran. Que son capaces de valorar los esfuerzos personales. Hoy, después de 500 años del paso de Magallanes por esta tierra, también estamos más cerca del habitante originario, que vio pasar gloria y majestad en esas naves que iban haciendo historia. Sin saber ni entender que mostrar la capacidad de crear su sociedad, trabajo comunitario y desarrollo en estas tierras tan agrestes y difíciles, también tenía tanta o más gloria que la del navegante. Pararse en este último confín del mundo, en esta loca y diferente Antártica. Y otra vez estamos en Magallanes como puente de unión y acercamiento a ambos territorios. Como cuando el viajero unió a esos lejanos puertos 1520 tras su sueño de gloria. Hoy tenemos una gran ventaja que usar y aprovechar en esta apuesta de desarrollo. Hoy no veremos naves surcar el estrecho y perderse en la historia. La historia de progreso para el país está en la oportunidad única de apostar al desarrollo de este territorio en su conectividad, en el conocimiento de sus ecosistemas que se desarrollan en condiciones tan adversas, en la diversidad de esos mismos ecosistemas y del asentamiento humano que aprovecha ese conocimiento para su desarrollo y progreso. Esos son los ejemplos para mostrar al mundo, para que otros aprendan y también se desarrollen. Hoy los habitantes de la región no somos actores que ven pasar la historia. Hoy la historia se construye y se materializa con todos los habitantes del territorio, con los que vendrán buscando más para sí y para la región. Eso es lo que hay que asegurar, el desarrollo actual y futuro. Es el mejor legado que podemos dejar a la historia, como anónimos trabajadores de desarrollo regional. Este consejo está presente y activo en esta tarea, trabajar por el desarrollo regional igual que todos. Para eso nos eligieron y para eso nos ponemos a la altura de la exigencia de la región, por los próximos 500 años de desarrollo regional. Orgulloso como todos los habitantes de estar hoy aquí y ahora haciendo historias personales, familiares, pero también haciendo juntos historias y cambios sociales como nuestros antepasados. Cada historia familiar se encadena en la historia regional, porque no hay progreso para Chile y Magallanes, sino hay verdadera preocupación por quien habita hoy y mañana este territorio, legado y construido en base a tantos sacrificios y luchas de todos los que nos precedieron. Ellos son el camino y la ruta que continuamos los magallánicos y magallánicas de hoy. Nuestro trabajo debe estar y estar a la altura de los sacrificios de todos ellos. No podemos hacer menos en esta historia de tantos años. No podemos ni seremos mezquinos. La historia se construye hoy basado en el uso apropiado y justo del territorio, en el desarrollo y cuidado de su habitante y su progreso, en crear espacio para que muchos más tengan oportunidades y hagan su propia historia. Eso es Magallanes, una tierra que unió y unirá territorios para el progreso. Hoy una tierra de oportunidades que construir y desarrollar, pero que necesita y urge mirar más allá de ese 1% de la población. Apostar porque su desarrollo arrastre a Chile a mejores días para sus habitantes. Creo, señor Magallanes. Señor Magallanes, creo que hoy para que esté orgulloso de nuestro legado, construido por todos y para todos. No podemos hacer menos que lo que hoy la región nos pide a cada uno de sus habitantes. El progreso y desarrollo depende de todos y debe ser para todos. Naveguemos hoy en la historia en este gran barco común y protector bajo la Cruz del Sur que nos guía a nuestro destino. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ramón. Ahora corresponde el discurso de la señora Intendenta Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, señora Jennifer Rojas García. Muy buenos días al presidente del Consejo Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, don Alejandro Gusanovic, a los consejeros y consejeras que hoy nos acompañan desde las distintas provincias de nuestra región y, por supuesto, a todos y todas las magallánicas que nos ven en este momento. Hace 500 años, un 21 de octubre, cuatro naves de la Armada de Moluca ingresaban por la boca oriental del hoy llamado Estrecho de Magallanes, uno de sus tripulantes bajo a tierra en el sector de San Gregorio. eran Trinidad, Victoria, Concepción y San Antonio, cuatro de las cinco embarcaciones que habían zarpado desde el puerto de Sanlúcar de Barrameda el 20 de septiembre de 1519 al mando del capitán portugués Hernando de Magallanes con los auspicios de la corona española. La quinta nave, la Santiago, había naufragado el estuario del río Santa Cruz en la actual costa atlántica argentina. Fueron cinco las naves que salieron de Europa con 239 hombres de Capitán Apaje, cifra que se elevó a 265 luego de recoger tripulantes en las Islas Canarias y Brasil. El propósito de la expedición era encontrar la vía para llegar por el occidente hacia las Molucas, la isla de las especias, y en ese afán arriban hasta estas lejanías, logrando unir el océano atlántico con el mar del sur, creyendo en un principio que el paso estaba a la altura del río de Plata. El capitán lucitano debió hacer frente no solo a las inclemencias climáticas y la falta de alimentos, sino también a traiciones y motines de su propia tripulación, llevando a cabo en palabras del historiador José Manuel Núñez de la Fuente, la más prodigiosa hazaña náutica de todos los tiempos. O como concluye el especialista Paul Walker, lo de Magallanes fue 50 veces más heroico, más épico que el viaje de Colón. El encuentro y travesía de Magallanes por el paso marítimo que hoy lleva su nombre, Chile, incorpora un territorio hasta entonces desconocido a la ciencia geográfica y al conocimiento cultural de Occidente, pero para nuestras etnias originarias era una región de sobra conocida. Estamos hablando en definitiva de Chile, con sus componentes primigenios, la Patagonia, Tierra del Fuego y el Estrecho. Chile nace al conocimiento de Occidente, con la llegada de Magallanes 16 años antes de la entrada de Diego de Almagro por el norte. Sin duda, esta épica hazaña marcaría la que sería nuestra historia. Por un lado, tenemos el hecho de que con este viaje, los parajes del fin del mundo fueron puestos en cartas náuticas, lo que posteriormente puso el estrecho de Magallanes como ruta para el comercio. Por supuesto, este hito histórico no estuvo exento de dolores, cuyas consecuencias lamentaremos durante mucho tiempo más. Magallanes extraña a los habitantes de sus canales australes, quienes estaban hace más de 500 años y a quienes les debemos gran parte de nuestra herencia cultural, la que debemos recordar y honrar. Hoy celebramos el Día de nuestra región, tierra de gente valiente y aguerrida, que no le tema el frío ni a la nieve, luchadores por excelencia. Como región, hemos tenido varios momentos que marcaron nuestro destino. En 1956, con la Ley 12.008, dimos inicio al puerto libre de Punta Arenas, luego la época dorada del petróleo y muchos otros momentos que nos han puesto en el centro de la historia. No creamos que todo esto quedó en el pasado. Aún somos protagonistas de estas gélidas aguas y seguiremos trabajando por mantenernos a la vanguardia. El año recién pasado, nuestro estrecho vio cruzar 2.203 naves y este año 2020 ya llevamos 2.123, de las cuales 1.579 son naves mayores. Punta Arenas es hoy la puerta de entrada en la Antártica. Somos un punto estratégico para todos quienes deseen visitar el continente blanco, lo cual nos convierte en los anfitriones de cientos de turistas y científicos que nos visitan anualmente, tratando de revelar los secretos de nuestra hermosa geografía. Sin duda que todos esperábamos otro tipo de celebración para este día, uno donde pudiéramos abrir las puertas de nuestra región al mundo. Logramos importantes acuerdos internacionales que traerían grandes visitas, pero el destino quiso otra cosa y hoy tenemos todas nuestras energías puestas en el desafío sanitario más grande de nuestra historia, combatir el COVID-19. Quiero agradecer profundamente el apoyo que ha sido para nosotros el Consejo Regional, quienes sin dudarlo han aportado recursos por más de 2.314 millones, los cuales fueron transferidos para asistencia directa de familias magallánicas, mediante canastas, medicamentos, leña, pago de servicios básicos y arriandos. Igualmente, queremos agradecer que hayan priorizado el total del Fondo del 6% Social, Deportes, Cultural y Medio Ambiente, que hacienda 3.186 millones, los cuales están siendo utilizados en proyectos de uso social COVID-19. Sabemos que el principal desafío que enfrentaremos en el corto y mediano plazo será reactivar nuestra economía, lo que ya está en marcha, gracias a la transferencia de 6.000 millones para más de 90 proyectos municipales de empleos FRIL. El desafío es grande, estamos trabajando para estar a la altura de este desafío y reactivar nuestra economía a la brevedad posible, pero siempre que las condiciones sanitarias lo permitan. Al día de ayer ya habíamos perdido 116 magallánicos, cifra que no puede seguir creciendo. Este 21 de octubre no pasará la historia como una celebración truncada, sino por la resiliencia de los magallánicos. Pasaremos a la historia por levantarnos estoicamente en uno de los peores momentos, lo cual lograremos unidos. Solo así, trabajando de forma cohesionada, cada uno de los magallánicos, teniendo claras nuestras metas, siendo empáticos y solidarios, así seguiremos escribiendo la historia. Hoy, desde otra perspectiva, en otro escenario, pero en este, al igual que en el anterior, sabremos salir airosos y más fuertes. Hoy más que nunca acaba de preguntarse qué lecciones podemos sacar de la gesta de Hernando de Magallanes en los tiempos que corren y para el futuro que se nos avecina, especialmente en esta región. El nexo de dos océanos y la puerta de entrada a la Antártica, elementos fundamentales en nuestro desarrollo. El hecho, del cual hoy se cumplen 500 años, cambió la historia y determinó un icónico encuentro de continentes y culturas. Un primer intento, quizás sin quererlo, de globalización, que nos invita a forjar una conciencia común desde una mirada plural y respetuosa con las diversidades culturales que han dado forma a nuestra sociedad. Es el momento de mirarnos como sociedad, en estos tiempos marcados por las inquietudes sociales, políticas y económicas, y más aún, aceptados por una pandemia cuyas consecuencias son aún más imprevisibles. Ello nos obliga a recurrir a la cultura y a la solidaridad, las expresiones más elevadas del género humano. Este hito en la historia es una oportunidad para repensar nuestros modelos culturales, científicos y geopolíticos, sin detenernos en prejuicios ni en cegueras, y de esta forma lograr un país socialmente sustentable que encarne los valores de justicia, equidad y libertad. Muchas gracias. Muy bien, bueno, con este saludo de la señora Intendente Regional, comienza a concluir la presente sesión solemne del día de hoy. Cerraremos entonces entonando los acordes del himno de la región para que luego el presidente del Consejo Regional concluya la misma. Gracias. 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 Conociendo a tu gobierno regional. ¿Has escuchado sobre los gobiernos regionales o sabes qué hacen para ayudar al desarrollo de tu región? Digamos que un gobierno regional vendría siendo lo que a tu comuna es la municipalidad, pero en este caso abarca a toda la región, aunque son instituciones distintas y sin subordinación una de la otra. Por lo tanto, si Chile tiene 15 regiones, también tiene 15 gobiernos regionales y cada uno desde la capital de la región lidera el desarrollo de todo el territorio. ¿Quiénes componen los gobiernos regionales? Cada gobierno regional está compuesto por un intendente y por un consejo regional. El intendente es quien lo dirige y administra y es nombrado directamente por el presidente de la república. Y el consejo regional representa la opinión de los ciudadanos al interior del gobierno regional. ¿Cuál es la importancia de un gobierno regional? Los gobiernos regionales tienen como principales tareas las siguientes. Planificar el desarrollo equilibrado de la región mediante la planificación y coordinación de la inversión pública. Por otra parte, ayudar al desarrollo social, facilitando la entrega de beneficios en salud, educación, cultura, vivienda, seguridad pública, deportes y recreación. Y también impulsar las actividades productivas de cada región. Por ejemplo, la pesca, la agricultura o la minería. En resumen, la tarea de los gobiernos regionales está orientada a ayudar al desarrollo y crecimiento de cada región y de sus habitantes. ¿Qué funciones cumplen el intendente y el consejo regional? Ambos cumplen diferentes tareas. Podríamos decir que el intendente es quien propone y el consejo regional quien aprueba y fiscaliza. Esto porque el intendente, junto a todo un equipo que forman el servicio administrativo del gobierno regional, es el encargado de formular y proponer los diferentes proyectos, planes y estrategias que ayuden al desarrollo regional. Como la creación de nuevas escuelas, hospitales, caminos, plazas, entre muchas otras. Y por otro lado, debe proponer el proyecto de presupuesto de la institución y de los recursos de inversión regional, como el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. En cambio, el Consejo Regional es el encargado de aprobar estas propuestas de desarrollo regional y distribución de recursos, además de fiscalizar el buen uso de estos. También debe aprobar aquellos instrumentos que determinan las actividades que se pueden desarrollar en la región, permitiendo asegurar un crecimiento armónico. Entre ellos, contamos con las estrategias regionales de desarrollo, los planes de ordenamiento territorial y los planes reguladores e intercomunales. El papel del municipio y los servicios públicos. Otra parte importante para entender la tarea del gobierno regional es el papel de las municipalidades y de los distintos servicios públicos. Ello porque son los encargados de presentar, en conjunto al gobierno regional, los proyectos de desarrollo para las distintas necesidades de la región. Por ejemplo, si en una comuna es necesario construir una escuela, entonces la municipalidad, junto con el Ministerio de Educación, se ponen de acuerdo con el gobierno regional y presentan un proyecto para su construcción. O si es necesario adquirir nuevo equipamiento para un consultorio, entonces la municipalidad, junto al Ministerio de Salud, presentan el proyecto al gobierno regional. El trabajo conjunto. En resumen, podemos decir que las municipalidades, en conjunto con los servicios públicos, identifican las necesidades de la gente y, de acuerdo a las orientaciones y planificación del gobierno regional, ingresan sus proyectos para que el intendente los revise, priorice y presente al Consejo Regional, para su aprobación y financiamiento a través de los recursos de inversión regional. Y una vez aprobados estos proyectos, las municipalidades y los servicios públicos, por mandato del gobierno regional, ejecutan las obras. Ahora que ya sabes lo importante que es el gobierno regional para el desarrollo de tu región y quieres saber más de sus tareas o proyectos realizados, lo puedes averiguar en Subsecretaría del Desarrollo Regional y Administrativo Gobierno de Chile.